Buenas a nadie, no tengo nombre y vamos a seguir con otro capítulo más de Mogeco Castel Vale, no reacciona, vale, ahora si ISO 6 Parece muerto Parece muerto Vale Aquí me había quedado en la persecución, ¿verdad? Esta Extraña o algo Ah, no, vale, no Castillo Mogeco Vale, ninguno dice nada especial Vamos a ver, por aquí arriba Eh, señor Mogeco defectuoso ¿Qué? Sé que es algo tarde, pero... Muchas gracias por ayudarme con todo No hubiera podido llegar tan lejos sola Ah, deja eso para cuando hayas encapado en serio Nunca se sabe que puede pasar Sí, eso creo Bueno, esta es la entrada a la biblioteca ¿Biblioteca? Es el mejor atajo hacia el séptimo piso Vaya que sea muy difícil de otra forma Bueno Bueno, eso es todo ¿Qué sucede? Nada Muy bien, vamos Bien Vamos a ver ¿Qué nos va a ocurrir ahora? No parece una biblioteca Aunque es difícil ver en la oscuridad No, no, no Esto es ¿Eh? Ah Ya veo Tú hiciste esto Mogeco ¿Es el rey Mogeco? Es otro Mogeco Jo Bienvenidos al castillo Mogeco O sea mío ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Señor Mogeco defectuoso? Eres el rey de este mundo El creador del castillo Rey Mogeco ¿Eh? ¡Hombre! Yanaka Eres bastante increíble ¿Sabes? Incluso se explotará Mogeco Moge Ja 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 Ay no No es nada Siento cualquier otro Mogeco Ah Pero Nunca imaginabas que te le dieras una mano Tú ¿Qué fue lo que le hiciste con la biblioteca? ¿Eh? Oh Esa cosa Destruí Moge Era una molestia Moge Ja 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 ¿Qué? Yo ya tengo todos mis libros favoritos Así que ¿Para qué me servirá? Mogege ¿Por qué? Oh Eres una peste Sabía que debí matarte Sigue soñando Ja Mientras estés en el mundo de Moge No solo saldrás No solo No te saldrás con la tuya Moge Mis soldados Se aseguran de ello Prepárate Moge Moge ja 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 No me gusta esa idea No me gusta esa idea ¿Qué? Espera Yo no tengo un escudo Como que ¡Wow! Adiós Adiós Eso fue demasiado Eres peligroso Eso es lo único que se puede hacer Varios minutos después Entonces ¿Dónde estamos? No tengo idea de lo que pasa en este lugar Solo sigamos adelante ¿De verdad? Pues solo para adelante Así que Su intuición no fue muy buena Es señor Moldo Efectuoso Rayos ¿Dónde estamos? Pero Si la biblioteca fue destruida Me pregunto si él está bien Adelante ¿Eh? ¿Esto es el primer piso? No No lo es Oh Esto me suena ¿Esto es el primer piso? ¿No está el señor Moldo Efectuoso? Los Moldo Efectuosos Regresen con sangre ¿Y este lugar? ¿Quién sabe? Creo que sería bueno mirar Vale ¿Dónde es este lugar? No importa, vamos a fugarnos ¿Qué, señorita? ¿Qué sucede contigo? Ya ni siquiera me importa a mi hermano Soy muy defectuoso Mientras detenga a ti, entonces... ¡No seas ridícula! No, lo digo en serio Por favor, mírame a los ojos ¡Ay, qué defectuoso! ¿Te gustaría fugarte conmigo? ¡Ay, qué bonito! Señorita Señor moco defectuoso ¡Qué bonito es el amor! ¿Años después? ¿Qué? Wow, el atardecer en este lugar Es siempre tan hermoso Sí, tienes razón ¿Y el cielo del pasado Era así también? Es cierto Luego de escapar al castillo Aquí fue donde acabamos Ha pasado tanto desde entonces Pero siéntese fresco en mi mente Fue algo tan duro Sí, lo fue Señorita Por favor, quédate conmigo Por siempre ¡Ay! Por supuesto ¡Me encantaría! Señorita Mobeko defectuoso Oh, es un final romántico De amor entre el mobeko defectuoso y ella Aventura amorosa Prociuto los Prociuto los feis Votos del atardecer en la colina Final malo Eh... Seis Fuga Coñe De final malo De mi narice Que final bonito ¿Eh? Vale He tenido una interrupción Pero bueno Menos mal que me ha pillado Justo, justo, justo En la parte de Después del final Bueno Ese final me ha hecho gracia ¿Eh? ¿Eh? Silencio, por favor Oye ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que no Mobeko destruyó la biblioteca? Ah El jefe de aquí lo presentió Y antes de eso lo movió aquí ¿No es increíble el jefe? Señorita Puede que haya una esperanza Vale La historia de un prociuto casado Vale En esta posición Odio ¿Qué están viendo? Esto es Irte el Mobe Encyclopedia del buen fetiche Esquemático 48 técnicas básicas ¿O tú dices porno? Porno Porno Más porno Lea un libro ¿Porno? Lees libro Porno No comer ni beber En la biblioteca Excepto el prociuto El prociuto Sí No se considera Ni beber Ni comer Silencio en la biblioteca Por favor Regresa los libros Después de dos semanas En dos semanas No estará aquí Estoy descansando Los ojos Mogué Pescado prematuro Ese chico blanco Es un pervertido La gran trama De dormir Por ahí No me muestres Estoy leyendo Lea libros Mogué Más porno Para todos Porno para todos ¿Qué estás haciendo ahí? No quiero saberlo Volvemos No voy a meterme En lo que estaba haciendo Álbum de pollito Eres hermoso Como seas Lea libros Mogué Todos estos dirán lo mismo ¿Verdad? Lea libros Mogué Sí El testamento Del muelle Ucaracha He dicho Que lo cojas Joder Lo cogía Lea libros Mogué Más porno Sí Fuiste porno Más porno Todavía ¿Qué pasa? Eso es una pared No No lo es Ábrete Gua Vamos Listo Hay salido de pollito A ver ¿Qué quiere? Pio 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 Oh mira Todos hacen Pio Pio Estoy libre de cocina Para pollos Voy a coger unos cuantos Me gusta tener libros De este juego A ver A ver A ver como es el libro Los pollos son deliciosos ¿Qué coño es esa cosa? Hay otro huevo menos Hace tiempo que no nos vemos Me alegra de que estés bien Porque sería Cucuro Cucú Es tú Estás vivo Sí Porque hay un pájaro en la biblioteca Por nada en especial Supongo ¿Eh? Ese gufo hombre de Moguéco Siempre fue tan repentino Con eso de destruir la biblioteca Por Cucu ¿Qué te nos movimos a tiempos? Cucú ¿Qué está planeando? ¿Quién sabe? Tal vez desea tener a esa chica de preparatoria Antes que todos Escalofríos Bueno No va a salirse con la suya Me hace recordar el pasado Las cosas eran tan pacíficas en ese entonces ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Eres tan ruidoso! Quiero waffles, la verdad Venga, ya El gran pochito te castigará por ese comportamiento ¡Cucu! ¿Eh? ¿En serio? ¿Esa era la verdadera personalidad del espíritu de sangre? Sí, solo se puso tímido Al tener una chica frente a él ¿Qué rayos? Entonces ¡Muikuku! Estamos aquí porque Sí, lo sé ¿Quieren ir al séptimo piso? Entonces Usen ese huevo de teletransportación De teletransportación Lo siento No hay problema Señorita Esto es bueno Podemos teletransportarnos al séptimo piso Realmente está bien ¿Qué cosa? Quiero decir ¿Estás seguro de que esto no fallará? Bueno No tenemos más opciones Bien Bien Muy bien Vamos a teletransportarnos Pues nada A teletransportarnos ¡Ah! ¡Ya! ¡El huevo me está absorbiendo! No te preocupes Serás rápido No lo creo ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muikuku! Cielos Parece que el Mugeku Que el Mugeku Interfiere con el teletransporte No puede ser Es tan terco El odio tanto ¿Estás bien? Esto no es nada La verdad Ustedes deben apurarse Pepero ¡Báyanse! ¡Estaré bien! Lo siento Joder Otro Mugeku especial Que se nos muere delante nuestra No escaparán No escaparán Guajajaja ¿Qué no? Espérate Me encargaré de que se escapen Está otro problema ¡Ahí están! ¡Por ahí! A correr Señorita El teletransporte va yo Pero si vamos por ahí Llegaramos al séptimo piso Yo también te voy a ponerme serio No puedo perder contra ellos Corre con todo lo que tengas ¡Bien! Dejen de correr tras ellos ¿Eh? ¿Piensas que puedes escapar de Moguetán? ¡Mogue, Mogue, Mogue! ¡Ay no! Mierda Me he chocado contra una pared Continuemos Vale Esa puerta está cerrada Por ahí no es Esto es todo cosa de prueba y error Vale Vale, por aquí no es ¿Por aquí? ¡Uh! ¡Mogue, Mogue, Mogue! ¡No hay escape! ¡Mogue, Mogue, Mogue! ¡Mi nombre es Mogue, 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 Mogue! ¡Cómo el precioso! Y ahí también ¡Wiaja! ¡Locos! ¡Locos todos! Vale Por ahí no es No me gusta Que soy el que te estoy escuchando ¡No me gusta! Vale Por aquí no es Tengo que ir hacia abajo Vale Vale Bienvenidos al castillo en Mogue, Son todos tan animados aquí Te animarás con nosotros igual Yonaka-tan estará feliz también Ven aquí Ven, ven, eh, ven No Vale Aquí no Aquí te trincón Uh, casi, casi, casi Es que ha de chocarte contra las paredes Yonaka Yonaka Vale, justo Oh, mogue, ¿qué? Paso de todos vosotros Es que paso, paso de todos vosotros Paso, paso Oh, oh Señor Mogue, señor Mogue, defectuoso Señor Mogue, defectuoso Yo no he tenido la misma reacción Ah, qué idiota Es inútil No lo entiendes Es imposible escapar de mí Porque tú eres yo Nega Mogue, ¿eh? Ahora entrégame a la pequeña chica de preparatoria No, gracias ¡Guau! ¡Qué es lagrimógeno! ¡Wee! ¡Mis ojos! Mientras el idiota de Mogue, que lloraba Yonaka y el mogue, defectuoso, escaparon de ahí ¿Cuál será su destino? Lo sabremos en el próximo video No, hombre Ah, está llena de sangre Ah Señor Mogue, defectuoso Ah, señor Mogue, defectuoso Ah, ¿por qué lloras, señorita? Lo siento tanto Yo te atrasé Es mi culpa No hiciste nada malo, señorita Pero tú Me protegiste todo este tiempo ¿Sí? Lo hice porque quise hacerlo No tienes que preocuparte por eso Joder Ah 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 Señorita Antes Mogueco Me llamó Nega Mogueco ¿Cierto? Quizás Ya te hayas dado cuenta Yo soy el séptimo Y el último Mogueco especial Nega Mogueco Es mi nombre real Como implica soy El opuesto a ese maldito Mogueco Ah No, no hables Mogueco Efectuoso Tus heridas No, debo decírtelo, señorita En ese entonces Yo me di cuenta de algo Mi verdadero yo Y la razón de mi existir Mogueco Lo que haces está mal ¿Eh? No deberías hacer esas cosas ¿Pero qué mosquete pico? Todo está... Está mal Esto solo nos lleva a la ruina La ignorancia Es la felicidad Hay muchas cosas Que es mejor no saber Para ser feliz Estás Solo ignorándolo Estás escapando de la realidad ¿Y qué tiene de malo? Así me gusta Es la... De esta forma lo he pensado Mogueco ¿Por qué? Defectuoso Eres Defectuoso Te has separado de nuestra unión Así que no puedes vivir ¿Qué? Ah Pero siempre sube Que terminaría de esta forma Todo estaba preestablecido Oigan Arresten a nega... No Arresten a este Mogueco Fue defectuoso Señor Sí, señor Mogueco No tengo remordimientos En matarte Mogueco Me he resistido Varias veces desde entonces Maté incontables Moguecos Sufrí muchas heridas Incluso me arrancaron la oreja Y un día me di cuenta De que no servía para nada De nada Era el destino Pero yo No me rendiría Creía que un rayo de esperanza Pero ¿Es algo Por lo que debemos Suciar las manos? ¿Es bueno El no rendirme A ese grado? Entonces yo Yo me rendí Ni siquiera me molesté En luchar Mogueco defectuoso A mí Ni siquiera Me importaba Pensé que Solo debería morir Pero en ese momento Tú apareciste Señorita Cuando me diste la llave Para quitarme Esa cosa pesada Quise volver a creer En esa esperanza En mí mismo Señorita Yo Yo no sé Cual mundo quieras Y tampoco puedo Decidir por ti Cuál es el mejor camino Pero Si tú quieres Yo te guiaré Entonces Joder Debes irte Ahora Escucha Los distraeré ¡No! Espera un poco Y observa bien Entonces corre rápido Al último piso ¿Qué? Está bien Sé que no te perderás ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡Escaparemos juntos! Imposible Me encontrarán Redalbido Por el olor de la sangre Pero tú estarás bien Mi sangre cubrirá tu olor Tienes mucha Me he echado toda tu ropa Señorita Mogueco defectuoso Perdón Por no poder estar contigo Hasta el final No 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 quiero nada De esto Mueco defectuoso No Debes escapar No 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 Señorita Si te atrapan ahora Todo habrá sido para nada Al menos Deberías pensar Cómo me siento ¿Está bien? ¿Me entiendes? Gracias No, no Yo debería ser La que te agradezca Con tu ayuda Pude llegar tan lejos Tú también me salvaste Señorita Realmente lo hiciste Es hora de irse Pronto estarán aquí Cuídate mucho Señorita ¿Habras lo que te dije? ¿Entiendes? Sí Sí Ajá Joé Yo quería Yo quería escapar con el Mueco defectuoso Pero supongo que eso es el final amoroso ese Extraño No Señor Mueco defectuoso Señor Mueco defectuoso Nos vemos Nos vemos Yonaka No Juppé No No vayas Muy defectuoso Muy defectuoso Joder No No Mira que son Bichos Yonaka ¿Dónde estás? Esta vez estaba en mi medicina Contra la fiebre de Eno Puedo leerte En donde quiera que estés Sale ahí Mueguegue Yonaka No está aquí Yonaka No está aquí Ah ¿Tú? ¿Qué quieres decir Con que no está Muegue? Idiotas Ella fue el séptimo pienso Mientras estaban babuceando Apuesto a que ahora mismo Ya habrá vuelto a su mundo Pero que ra Tú Es una chica de preparatoria Muy preciosa ¿Cómo podéis dejarla ir tan fácilmente? ¿A quién le importa? Tú Chicos Captúrenlo Quémenlo en la cruz No Yo Muegos especiales Estás ayudando Yo No escaparás de nosotros Correr Ya no voy a correr Muy lentos Hostia Es muy rápido Incluso medio muerto Es rápido Así que aún tienes Toda esa fuerza Mogegue Mogegue Como esperaba Y bien ¿Qué sigue? El siguiente Eres tú Bien Mogegue Defectuoso Mátalo Mata Maldito Rey Mogeguegue Incluso cuando sabes Que es imposible No Puedo rendirme Ah Ya veo Vamos Tú puedes Señor Muegos Defectuoso Yo confío en ti Ven Waha 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 Venga Tú puedes ¡Te tengo! ¡Mi espada! ¡Me quedaré con esto! ¡Todo solo está logrando! Pongamosle fin a todo esto ¿No puedo sacar las espadas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? Oh no, espero que no ¿No te lo dije? ¡Hostias! ¡Es inútil! ¿Qué? Mira Un penoso final ¡Las preparaciones están completas! ¡Excelente! Tú ¿Ah? Tú nunca entenderás Enciendan el fuego ¡Sí señor! ¡No! 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 No sé que le enseñan a Yonaka Señorita ¡Gracias! No, otra vez No, otra vez no No, no me torturéis así Lo estoy pasando hasta peor que con tú de mundo Las flamas quemaron El cuerpo del moeco El cuerpo del moeco defectuoso Ascendió con flamas No, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez Solo tengo que regresar a mi mundo ya, ¿no? Seguramente no, seguramente pasar algo por el camino A ver, ¿por aquí hay algo? No ¿Vas a continuar? Espérate Voy a guardar ¿Vas a continuar? Si Piso 7 Salida Entrada A ver si nos entramos también de lo que pasó con el hermano No habido cenita al principio Castillo en Mogeco Si Te quito el prostituto Ya estoy enfadada Con todos vosotros Habéis quemado el moeco defectuoso Espérate No creo que tenga más opción, así que... Entra por la puerta, sí ¿Eh? No creo que tenga más opciones que hay un autobús ¿Sabes que siempre tomo? Es verdad Yo me quedé dormida en el tren Entonces subí al autobús ¿Acaso fue todo un sueño? Espero que no ¡Ah! ¡No! No fue un sueño Uy, qué mano Está dibujado muy realiza, ¿no? Un hueco defectuoso Casi estoy en mi parada Seguro que algo pasa ahora Es que no me quiero tanta tranquilidad Adiós autobús La parada de autobús me ha acercado a la casa de Jonathan Un anuncio de festival local Un anuncio religioso Un anuncio que prohíbe la sociedad No debería haber razones para recordarlo Un mapa Un anuncio de baratos restaurantes cerca de la estación Tiene un gran peperoncino y arroja la cápsula Pero Jonathan no entiende escargot Vamos a casa Solo puedo ir por abajo Esto no me gusta Logré llegar a casa A ver, ¿a dónde voy? A la izquierda No Tampoco puedo ir a la derecha, supongo Vale, por narices Tengo que ir arriba Estoy en casa Otra daima Shinya Bienvenida a casa, Yonaka Hace tiempo que no nos vemos Sí Llegaste muy tarde Sí, un poco Pensé que no volverías a casa ¿Sabes? Esto es Es verdad Es justo lo que estás pensando Primero corté sus gargantas Para que no hablaran Luego corrieron alrededor como insectos Pidiendo aire Insectos pidiendo aire Se lo vieron tanto Que hicieron un desastre Fue gopenoso en mutilarlos Y como tardabas tanto Pude hacerlo bien y lentamente Ya veo Sí, sí Bueno Ahora es tu turno, Yonaka Está bien, haré Que termine rápido para ti Ven aquí Ven ahora Soy yo tu hermano Soy tu hermano Creo que se viene a correr Se viene a correr Se viene a correr Me dejo atrapar Para ver qué pasa Si me dejo atrapar Sabía que esto pasaría Yo Amo a mi hermano Tanto, tanto Pero Tengo miedo de morir Los mohecos lo sabían Y el moheco defectuoso también Uy Tengo miedo de morir Así que huy ¿Qué estoy haciendo? El moheco defectuoso me ayuda a llegar tan lejos ¿Y estoy huyendo? No puedo huir Si escapo Todo esto habría sido para nada Mi hermano y yo no podemos ser felices Es cierto Pero Bueno Pero no No ha dicho ningún pedo Lo siento hermano Voy a volver El botón de bajada No baja ¿Eh? ¿Por qué el paso de largo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Está yendo más rápido ¿No? Señor conductor Quiero bajarme Este es un autobús express Señorita ¿Tú? Mogege Gracias por abordar el tren Directo al castillo moheco Aumentemos la velocidad No Cuchillo mata a mohecos Yonaka Cuchillo mata a mohecos Llegamos Sí, hi, ok ¿Me pones una pistola en la cabeza? Hi Un autobús Dejó de moverse Vale Feino moheco Corre mohe Encuentro mohe Locura mohe Siete mohecos Siete mohecos mohe Duelo de espadas mohe Uf Como está hecho de fuerte ¿No? Hey, bienvenido de vuelta Moheke ¿Qué estás diciendo? O sea, no ¿Qué estás diciendo? Este no es el lugar Al que necesito volver Todo el lugar ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde podía conseguir dinero? Hemos range Shark thing A ver cómo son Vale, se nos ha vuelto igual de loca Que el hermano Normal Aquí es donde tienes que regresar, ¿verdad, Yonaka? Castillo Mugeko No correr en los pasillos Pues vale, no corro No fumar Fumar nunca fumo Odio los trenes Mugeko 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 Continuarás O sea, esto es el camino de la mentira, ¿no? Vale, ahora voy a guardar aquí Vamos a ir al camino de la mentira Aunque me gustaría ir al camino de la verdad Pero bueno Vamos a ver qué ocurre ahora Otra vez el hermano psicópata Shinya Hermano ¿Y ese fue tu viejo yo? Bienvenida a casa Cuando te fuiste corriendo Eso me sorprendió Hermano Lo siento Tu mente se ha roto Ya no Ir a ninguna parte Es bueno oír eso Hermano ¿Por qué? Hermano ¿Por qué? Se ha apuñalado a sí mismo ¿Por qué? Ah, no Que le has apuñalado Y él no lo ha esquivado ¿Por qué? No lo esquivaste Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo Quería acabar con todo Siento haberte causado tantos problemas No, no es así Estoy feliz de que acabarás con esto Hermano 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 Volviste Perdón Las cosas no fueron muy bien Hermano Por fin Por fin Finalmente Nos encontramos de nuevo Bienvenida a casa Hermano Estoy de vuelta Buenas noches Buenas noches Estoy No gusta Me gusta menos Créditos Ah, pues son créditos Bueno A ver Este no sé qué final es Ahora mismo Aunque llevo ya 50 minutos Pero es que quería llegar hasta el final Porque ya estaba viendo Que no quedaba nada Pero Intentaré No solo eso Sino Pues mira Todos los modos que han salido Intentaré para el próximo capítulo Traer los otros finales Voy a dejar a ver que se hagan Los créditos O sea El final es más lo que me falta Supongo que habrá algún final Matando a todos los molecos especiales Porque si no Te daría la opción de matarlos Creo Creo Y todo eso No sé Ahí todos los creadores Supongo Ah Estas son las gracias Y a mí Oye De nada, hombre Ha sido un placer Gracias por jugar De nada Pero mira Si me lo hubiera puesto ya más rojo Yo ya me hubiera asustado un poco más Esas mayúsculas No me ha Esos puntos suspensivos Me han dado un poquillo de cosillas Final feliz O sea Este es el final feliz Pero también es que era el camino de la mentira O sea Supongo que si hay un camino de la mentira En un camino de la verdad ¿Cómo estuvo? ¿Fue entretenida? Este libro realmente me recuerda Yo lo escribí, ¿sabes? Fue muy popular en el castillo Por un tiempo La forma que la felicidad toma Realmente varía de persona a persona No es un tema fácil Nadie puede definir bien la felicidad Nada es segura, al menos Yo realmente no lo entiendo ¿Y tú? ¿Qué hay sobre ti? Oye ¿No es así? ¿Cómo ha sido siempre? ¿Acaso tu historia Terminó ese día? ¿Fuiste feliz? ¿Y ahora? Es que me recuerdan Y entonces Yonaka Oh no, que sea el ritmo eco O sea, que Cuenta la historia del ritmo eco Y esa es Yonaka Ja 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 Esto final feliz mis cojones Ja 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 Ya veo Supongo que no, ¿eh? A pesar de que me se hace Que se ve bien con todas Esas pastillas Pero nada Tú un sitio me te estás rotando Y nada que Moguetán pueda hacer Ja 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 Rota ¿Todo claro ahora? Ah, rota Oye, Yonaka Oye, Yonaka, debemos jugar hoy ¿No me escuchas? Se vuelve tan tedioso, ¿sabes? Un show de una persona No es bueno Puedes dormir feliz Y así puedo jugar contigo No te preocupes, estaré siempre aquí junto a ti Duerme toda tu vida Con tu desalivio, Yonaka Venga, juguemos con Bogetán Me viola Por siempre Vale, me viola Otra vez Entonces al final feliz mis huevos Espera Donde esté Mogeko, abro una pesadilla Mogegue, Mogegue Mogegue, Mogegue 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 Vale, pues lo voy a dejar aquí Coño Pero no sé Lo va a dejar aquí